Tiene que ser una decisión donde participen los ciudadanos para mejorar y transformar el sistema de transporte público en la ciudad de La Paz. Vecino, vecina, ha llegado la hora de participar. Acude este sábado y domingo a las asambleas que convocan tus juntas vecinales para opinar sobre la escala de tarifas propuesta por el gobierno municipal. Porque juntos construimos democracia ciudadana. Los vecinos deben invitar a los dirigentes del transporte de su zona para escuchar su palabra e intercambiar criterios con ellos. Participa por La Paz, participa por tu día a día, porque con tarifa única y sin trameaje, al fin del día ganamos todos. Decidamos juntos sobre las tarifas y la calidad del transporte que queremos. Por una tarifa justa y calidad en el transporte. Consulta ciudadana, consulta que escucha, consulta que resulta. Con fuerza, con Ñeque, gobierno autónomo municipal de La Paz.